En el primer bachillerato En el primer bachillerato Íbamos 89 en un grado de acidez Y la comida les ha alcanzado Los primeros dos meses se salieron 40 Llévate el cafecito Don Chilín ¿Qué le pasó a Moronguita? ¿Qué le pasó a Moronguita? ¿Qué le pasó a Moronguita? No, es que estábamos ensayando aquí con Darwin Pero... Después... Es que lo trajo Yo les iba a decir que esto no es taro fácil Bueno, pues ahí están ensayando los personajes, ¿verdad? Porque viene algo nuevo aquí en el canal del Go Así es de que si ustedes escuchan por ahí que los amigos están hablando algo raro Pues están allí encontrando un personaje entre ellos Y por ahí tratando de ensayar un poco Pues la verdad está la cosa que está... Por ahí tenemos al tartamudo Por ahí tenemos al tartamudo Y por ahí tenemos al tartamudo Y por ahí tenemos al tartamudo Y por ahí tenemos al tartamudo Agradecerle siempre porque nos están apoyando Bueno y además enviaron un saludito Para... La amiga Angélica Rodríguez ¡Saludito! Hasta ese bonito país México ¡Saludito dijo! Ahí el saludito y por acá cociendo un cafecito también ¡Saludito! 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 Bueno y otro saludito hasta ahí Para el bonito país México Para el amigo Aarón Mestizo ¡Saludito! Mejía Dice que sigue los videos allí ¡Saludito! ¿Qué dice Moronguita? Se quedó tramado Se le encasquilló las balas Se le jaban las balas el niño ¿Eh? ¡Uh! Cuando ustedes escuchen ese grito de... ¿Cómo es ese...? ¿Ese quiere decir hay o no hay? ¡Ay o no hay! Si le contestan hay Hay hombre Ajá Se le trabó la lengua ¿Qué es lo que le trabó? La lengua Ya he sido así dijo La lengua Es que se maneja una lengua que se le traba entre los dientes ¿Cuál será más larga? La lengua La lengua No pues ahí seguimos ensayando ahí con estos muchachones ahí esperamos No podamos pero ahí le estamos intentando Oigan Oigan Espero que les guste a ustedes oigan amigos A veces lo desbocaron hijo pero hay Siempre luchando hijo Para seguir aprendiendo hijo Y seguimos ahí con el de los tres herboros ¿Verdad? Señor Chilín Así es de que un saludito ahí para Teresita ¡Saludito! ¡Saludos mi hermana! Saludos para Teresita ¡Seguro! 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 No pasaron de decir así dijo Sí, seguro Ya lo voy a decir Ella es la que se le hagan ¡Seguro! Se le hagan a estar callados dijo Quiero saber por qué se le hagan calladas No hay su lenguaje dijo es que en la comida en la lengua y en los pericos yo quiero hablarme no me va la voz el idioma si seguro si seguro el café ya va a estar quien dijo que no vamos a tomar café pues di el día di el maranguita si que haciendo una aclaración aquí si los suscriptores los miran muy de favor este día es porque la lengua se los traba y también no podemos decir nada porque no nos hemos ambientado con el personaje adecuado si seguro ahí muy pronto no vamos a ganar cualquier personaje esto es un ensayo pues si nos quedamos sin vos pues decirles que lo estamos intentando y ese ya va a quedar mudo y no está bonito no, la Zaira va a quedar mudo porque esta mujer mucho está hablando mucho hablaron la Zaira tal vez ahorita va a hablar si, si seguro si, quien dijo que no quien dijo que no iba a haber piso seguro, seguro no le voy a dar piso ahorita allí pues le vamos a entregar un dinero allí seguro, seguro pero necesito que... seguro, es seguro que lo va a entregar si, 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 seguro no lo entere pero que agarre la cámara allí de seguro, Samuelito a quien le va a entregar ahorita bueno, vamos a comenzar con la segura si, si, si quien dijo que no había piso si, es el Nintendo seguro y esto pues va de parte de allí de parte de allí se va a quemar allí del primo, moronguita seguro, quien dijo que no es mi primo si casi hermanos somos, seguro allí pues le vamos a hacer una entrega a Zaira de 50 dólares que le mande el primo así que de seguro que pase de ella pasaron dijo, pasaron Zaira ajá allí pues tiene que... no te va a quemar la plonita si, si allí le vamos a hacer la entrega dijo de 50 dólares seguro así que ahorita vamos con Zaira con 20, 20 seguros y 40 seguros y 50 seguros y gracias allí al primo y el seguro de mí es mi primo y gracias también por lo que me mandó a mi seguro y a mi segura también a su segura esposa a mi segura esposa allí, muchísimas gracias y ahorita que pase allí el seguro camarógrafo también como es Don Elías seguro ah pero que de la gracia allí la segura porque crees que estaba... y allí si solo digo seguro pues porque yo de hoy en adelante soy el seguro jajajaja si, si, seguro si, si, seguro si, seguro pasaron Elías dijo ante el papá no, ahorita nos va a decir unas palabras holandesas si, seguro ¿quién dice que la Zaira no va a hablar ahorita? si, yo de hoy en adelante estaba viendo moronguita si, yo le voy a decir que esta vez no es cualquiera cuando vea moronguita pues no pues, darle las gracias no pues, seguro, seguro al primo pues por este lindo detalle si, era el mismo sedo dijo si, si, seguro el viejón dijo también sirve el viejón del golderón pues si wey, tu personaje pues yo lo quiero escuchar no me logro adaptar si, se le olvidaron se le tiraron ¿y como? ¿y como era po? ¿y como era po po? pa 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 oye compa me gusta su vieja y no le da pena no le hagas caso a ese becho po eh, chile grande aquí está una hormiga chile grande aquí está una hormiga aquí está una hormiga dale po jajaja no ponieron dale mira la cámara y olvidate de la vergüenza por los 50 pesos yo me olvidate que estoy jugando café el chilique el café el café ay 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 No puede agradecerle a toda esa raza, pues claro, a todos los que nos están viendo, pero no se llama. Especialmente el primo por este detalle, saluditos. El Simba te va a besar. Seguro, yo vi como que Simba la quería besarte y yo lo vi. Seguro. Así estaba, casi parada la trompita. Bueno, pues entonces la vamos a entregar ahí a Elia, seguro que pase. Elia es un coño. Elia. Vamos a ver el seguro de Elia. Yo digo que Elia trae un gran personaje ahorita. Elia. Quiero ver eso. Deja en manos para ponerla así. Bueno, vamos a dar entrega de 50 dólares también al seguro de Elia. 20, 40 seguros, 45 seguros y 50 seguros. Bueno, pues aquí me encuentro con unas nuevas personas por aquí. Unos personajes muy diferentes, así que agradecerle al primo por este bonito detalle que se mandó ahí con nosotros. pues le agradecemos muchísimo y que se la esté pasando buenísimo por ahí. Pues gracias, gracias amigo. Y un saludo ahí para ustedes. Y para todos los amigos ahí que cocinan, ¿verdad? Con ustedes, pues que se la pasen buenísimo y que disfruten ahí los videos del canal de El Salvador Go. Y a disfrutar de todo el hablado de estos personajes por estar invitando. Gracias, gracias. Y encontrando... Yo pensaba que Elia iba a tener... Otro personaje así es, por supuesto. Sí, seguro. Y estuvimos compartiendo una tarde excelente. Todos los 50 dólares. Papá, papá. Buenas. Buenas, hijo. Sí, vaya. Tuve el café. ¿Quién dijo que no vamos a tomar café? Un saludito muy especial dijo para Claudia Hernández. Un saludito. ¿A quién? Saludito para Claudia Hernández. Muchísimo. Y saludos ahí a los hijos de ella también. Saludos. Para Valeria y tu mamá. Sí, sí, sí. Para Silva Ortega y Elisamed. Saluditos. Ok, estamos saludando. Un saludito para Guadalupe, para Lourdes y para... Amigo Jaime también. Saluditos para allí el compadre Jaime, para el compadre... Saluditos para el compadre. Ahí estamos, bendiciones. Pues vamos ahí con el cafecito dicen los muchachos. Sí, seguro. Señor de la barba. Su culo está quemando. Ya estuvo el chocolate. ¿Cuál chocolate? A base de esfuerzo de aquí todos los muchachos lo logramos cocer. Se lo veo cocer. Se lo veo cocer. Se lo 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 cocer. Como el vapor ya. Ya. Meta la mano. Meta la mano así, hermanero. Locra. Acá cayeron una gotita dijo. Ya está bueno. Ya está bueno. ¿Por qué no hacemos una paletilla ahí para...? Dame la cuchilla, vos. Dame una paletilla ahí, Samuel. Sí, así está bueno. Que está caliente, va. Sí, así está bueno. Que está caliente, va. Saira. Hola, primo. Hola, primo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ah? ¿Cómo estamos? El seguro, pues un gaso. Seguro, pues un gaso. Seguro, pues un gaso. Bueno, pues ahí echarlos el cafecito aquí con todos los chicos del Salvador Go. Así que un saludito ahí para Valeria. Que se la esté pasando buenísimo. Saludito. Un saludo también para Isabelita. Pues... Saludo para Isabel. Que se la esté pasando también al 100. Disfrutando ahí de las series. Y por acá un rico solito también que tenemos acá también. Que a lo mejor por allá pues se está cayendo mucho. Pero mucho hielo y está haciendo mucho frío. Saludos hasta Gamberra. Al amigo Óscar Leonel. Allá muy pronto le va a tener un tumbo lleno. Bueno, por ahí dice... Dice que le manda un saludo al amigo Óscar Leonel. Y que muy pronto le va a tener a los animalitos que están. Pero excelente para hacer tamales. Tumbo chinos. Así. Así. Como un hombre maicillo bonita. Bueno pues bendiciones para todos y... A compartir y a repartir. Y nos vemos ahí en un próximo. Próximo.